El presidente Arce aseguró que aún no va a recibir la vacuna contra el COVID y llama a los candidatos a trabajar en planes para proponer a la población de lucha contra el COVID. El presidente Luis Arce, en su visita que realizó esta tarde en Mercado Los Busques, pidió a sus candidatos a las subnacionales trabajar en la lucha por el COVID-19. Nos sentimos contentos de que nuestro plan esté efectivizándose, de que se esté cumpliendo, pedir más bien aquí a nuestros candidatos, también a nuestros asambleístas, a nuestros concejales, a todos, ponerse a trabajar para que podamos cumplir las pruebas, las pruebas. Ustedes tienen que convertirse en el mejor referente de que se estén cumpliendo las pruebas, para eso hemos dotado de pruebas oportunamente y en la cantidad necesaria. Y nosotros también pedimos que se vayan efectuándose la vacunación al personal médico para que podamos salir de esto de una vez. Así también manifestó que su persona aún no recibirá la vacuna contra el COVID-19. Yo quiero que primero el pueblo boliviano se vacune, yo después. Yo quiero que primero el pueblo boliviano se vacune, yo después.